Marco, Polo, sus historias a todos contó. Marco, Polo, y hasta un libro publicó. Lunes de Leyenda. Hoy, Marco Polo. Bueno, Lupita, ¿me vas a explicar para qué es todo esto? Sí, son los juguetes con los que ya no juego y he decidido venderlos para comprarme un telescopio. Oye, qué buena idea. Oye, ¿y cuánto pides por este? 20 euros. Yo creo que con esos precios, poco vas a vender. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Lucho! ¿Has visto? Lupita está vendiendo todos sus juguetes anitiguos. ¡Hola! Pero este muñeco es de la jungla del mono. Mi serie favorita. ¡Ay! Y además es el último que me falta para terminar la colección. Lupita, ¿me lo das? Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. No, ese muñeco cuesta 10 euros. Yo no tengo dinero. ¡Ay! Pues sin dinero no tienes nada que hacer. Lupita, seguro que encuentras alguna forma para ponerte de acuerdo con Lucho. No, de eso nada. Tengo que conseguir mi telescopio como sea. Mira, seguro que Lucho tiene algo que tú también quieres y así os podéis intercambiar. ¿Sabéis? Hace muchos, pero muchos años, la gente viajaba miles de kilómetros para poder encontrar lo que quería. ¡Un telescopio! No, mi amor, no, no. Los comerciantes viajaban hasta el lejano oriente para poder conseguir todo lo que no había aquí en el occidente. Así fue como se creó la Ruta de la Seda. ¿Y quién lo hizo famoso? El protagonista de hoy, Marco Polo. Hace mucho tiempo, Oriente y Occidente vivían separados en lo que parecían mundos muy diferentes. Hasta que se creó una ruta muy especial por la que los comerciantes viajaban para intercambiar mercancías. Partían desde Europa cargados de joyas, cristales o perfumes. Y volvían con especias, pieles y sobre todo la tan preciada seda. De ahí que todos la conocieran como la Ruta de la Seda. Con el tiempo, aquellos caminos se volvieron muy peligrosos. Los temibles mongoles habían conquistado toda la región. Así que eran pocos los que se atrevían a recorrerlos. Sus historias llegaron a oídos del joven Marco Polo, que soñaba con conocer las tierras lejanas de Oriente. Su padre era un famoso comerciante veneciano, que había recibido el encargo del papa de viajar hasta allí para entablar lazos con el temible Kublai Khan. Pese a lo peligroso de su misión, Marco Polo era tan valiente que no dudó ni un segundo en unirse a la expedición. Se pasaron meses y más meses viajando por tierras extrañas. Hasta que un día fueron descubiertos por el ejército mongol, que los apresó y los llevó al palacio del Gran Khan. Todos estaban muertos de miedo. Todos menos Marco Polo, que sorprendió al Kublai Khan por su coraje. Se ganó su confianza consiguiendo que su padre pudiera hacer negocios con los comerciantes de la zona. A cambio, él debía aceptar ser su consejero personal. Marco Polo estuvo 17 años a su servicio, trabajando como embajador o incluso gobernador de grandes ciudades. Viajó por toda China descubriendo sus grandes ríos, las altas montañas del Tíbet o sus diferentes gentes. Además, aprendió sus idiomas, conoció el sistema de correos y el uso de papel moneda. 23 años después de su partida, Marco Polo regresó a Venecia, cargado de historias que escribió en un libro. Pero nadie creía que aquellas aventuras hubieran sucedido de verdad. Así que no tuvo más remedio que mostrar a todos las riquezas conseguidas en sus viajes. Su libro fue tan popular que muchos años después inspiró a otros grandes aventureros como Cristóbal Colón. E incluso cuenta la leyenda que Marco Polo introdujo en Italia nada menos que los helados o los espaguetis. Oh, entonces toda esa gente viajaba hasta tan lejos solo para traer un plato de espaguetis. Bueno, Lulila, Marco Polo y los demás atravesaban la ruta de la seda para conseguir todo lo que podían encontrar solamente allí en Oriente. Y una peonza. No. A ver. Y un yo-yo. No. Y una peonza y un yo-yo. Ay, déjalo, Lucho. No creo que tengas nada que me interese. Pero, Luquita, ¿no has aprendido nada de la historia de hoy? Sí, claro. Que Marco Polo era un gran comediante, como yo. Y que siempre conseguía todo lo que quería. ¡Ya está! Por aquí tengo algo que seguro que quieres. Ah, ¿un telescopio? Mucho mejor. ¡Tachán! ¡Oh, un microscopio! ¡Es genial! Sí. Entonces, ¿me lo cambias por el muñeco de la jungla del mono? Oh, claro, Lucho. ¡Guau, guau, guau! Pero, 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 ¿un muñeco de la jungla del mono? Edición limitada. Lupita, ¿qué pides por él? Pues, pues iba a cambiárselo a Lucho por su microscopio. Pues yo, 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 te lo cambio por mi patinete. ¡Anda! ¡No lo escuches, Lupita! Y yo te lo cambio por mi bicicleta. Pues yo por mi patinete y mi bici juntos. Pues yo por mi bici, el microscopio y... ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Chicos, chicos! ¡Haya paz! ¡Haya paz! Lupita, finalmente con quién vas a hacer el intercambio Con nadie Pero Lupita, si te dan un montón de cosas Ya, pero es que he descubierto que ese muñeco es muy valioso Cuando llegue a casa voy a poner un anuncio en internet Ya veréis, voy a comprar un montón de telescopios Ay, 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 ahora sí que la hemos hecho, pero muy buena Ay, 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 ay Oh, conejo, por fin has vuelto ¿Qué tal tu viaje alrededor del mundo? Muy bien Oh, seguro que habrás conocido a un montón de gente Pues no ¿No? Bueno, pues seguro que has estado en sitios increíbles Tampoco Oh, entonces habrás comido cosas muy raras No No, pero bueno, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo? He aprendido a hablar en 27 idiomas diferentes Zanahorias Eso está genial A ver, dime cómo se dice Hola en chino No, en árabe No, en japonés No tengo ni idea ¿Eh? Pero no has dicho que habías aprendido un montón de idiomas Claro que sí Sé decir zanahoria en 27 idiomas Carrot Un lobo Ninjin Pastanaga Utur Pastanaga Me crispa las orejas Culerón Tenoria Atenarioa Curran Marco Polo desde niño Soñó con viajar A las lejanas tierras de oriente A su pedra le encargaron comerciar con Kublai Khan Cruzando aquel remoto continente Aunque era peligrosa la expedición Marco Polo decidió unirse a la misión En la ruta de la seda Hasta que al final Fueron apresados y llevados al Gran Can Con valor no sabía Todo se puede alcanzar Y vivir aventuras sin igual Marco Polo cruzó el mundo para comerciar Y sus viajes le hicieron popular El padre de Marco cuando vio al temible Khan Se inclinó ante el muerto de miedo Marco se quedó de pie sin pestañear Y el gran Khan le nombró su consejero Diecisiete años en la China se quedó Trabajando en la embajada y de gobernador Descubriendo ríos y montañas que admirar Y hasta el mandarín aprendió a hablar Con valor y osadía todo se puede alcanzar Y vivir aventuras sin igual Marco Polo cruzó el mundo para comerciar Y sus viajes le hicieron popular Marco Polo Sus historias a todos contó Marco Polo Y hasta un libro publicó Marco Polo Qué padre en plan Fuérs Da Vinci era un genio avanzado a su tiempo Un genio incomprendido, hoy tan reconocido Un hombre de talento, creando mil inventos Por pintar la geoponda y por otras muchas cosas Paso a la historia Lulis de Leyenda Hoy, Leonardo Da Vinci ¡Anda! Pero, Lublu, ¿de qué vas vestido? Hecho, y ha pasado carnaval ¿Listo? No, esto no es ningún disfraz, es mi último invento ¿Y qué es? Ni más ni menos que una máquina para leer la mente Me encanta Sí, sí, claro Y también para volar como los superhéroes ¡Ay, Lublu! Nadie puede leer la mente de otra persona Eso era hasta ahora Vais a ver, mi invento va a ganar todos los genios del mundo ¡Anda, yai! Chicos, quizás suene a película Pero, ¿no creéis que deberíamos darle una oportunidad? Eso, a ver, venga, va Demuéstralo Sí, sí, eso está hecho A ver, vamos a ver Conejo está pensando Conejo está pensando En zanahorias ¡Ay, sí, sí! ¡Qué listo! Y todos sabemos que Conejo no hace más que pensar en zanahorias ¡Ay, creo que ese cacharro va a ganar el premio Mejor Tostadora de Colores! Chicos, chicos, no debéis reíros de la gente Además, a lo largo de la historia Hay un montón de inventores que han creado cosas que al principio parecen imposibles Como el caso de Leonardo da Vinci Un genio avanzado su tiempo Mirad Hace más de 500 años vivía cerca de la ciudad italiana de Florencia, Leonardo da Vinci Allí era conocido como un gran pintor, arquitecto, inventor, filósofo, ingeniero, científico Era lo que ahora conocemos como un hombre del renacimiento Se pasaba el día observando su entorno en busca de inspiración para sus nuevos inventos Había ideado máquinas que permitirían al hombre volar Andar bajo el agua o incluso viajar más rápido que un caballo Pero no tenía los recursos necesarios para probar sus inventos Hasta que Ludovico Sforza, el poderoso duque de Milán, le ofreció trabajar con él Leonardo le mostró todas sus creaciones Pero el duque no se lo tomó en serio Creía que era imposible que aquellas máquinas llegaran a funcionar Además, el duque tenía otro encargo para él Debía hacer una gran estatua de su padre Leonardo se puso manos a la obra y diseñó una escultura ecuestre Todos se rieron de él Estaba hecha de arcilla Pero Leonardo les explicó que no estaba acabada Necesitaba un montón de bronce para terminarla Mientras esperaban que la concluyera Leonardo realizó un montón de proyectos que ayudaron a mejorar la ciudad Pero el duque seguía sin creer que sus inventos fueran realizables Así que le hizo un nuevo encargo Debía pintar un gran fresco en la pared de un monasterio Leonardo no tuvo más remedio que obedecerle Se pasó tanto tiempo encerrado trabajando en aquel cuadro Que el propio duque acudió a ver por qué no lo terminaba de una vez Pero Leonardo no quería darlo por acabado Hasta que estuviera satisfecho con el resultado Nunca acabas nada de lo que haces Le dijo el duque enfadado Así que Leonardo no tuvo más remedio que dejarlo tal cual está Poco después, el duque declaró la guerra a los franceses Pidió a Leonardo que dejara de inventar cosas inútiles Y creara máquinas que le ayudaran a ganar Leonardo se puso muy contento Por fin podía probar alguna de sus ideas Pero de nuevo, todo se torció Los franceses acabaron conquistando Milán Antes de que pudiera realizar sus inventos Leonardo tuvo que irse de la ciudad Estuvo el resto de su vida viajando de un lado para otro Tratando de hacer realidad sus invenciones Pero tan solo pudo llevar a cabo un puñado de ellas Por el contrario, acabó creando algunos de los cuadros más famosos de la historia Como la Gioconda Leonardo nunca pudo imaginar que sus inventos Acabarían siendo los precursores de algunos tan modernos Como el avión, el coche o el paracaídas ¿Veis? Las ideas de Leonardo eran tan avanzadas Que nadie les dio ninguna importancia Como mi casco ¿Verdad, Lucrecia? Sí, mi vida Ya Pero una cosa es poder volar Y otra es saber lo que estoy pensando ¿Quién se va a creer algo así? Ay, estos chicos nunca aprenden Aunque, ¿cómo podrá leer la mente este cacharro? Buah, ¿quién se habrá creído? ¿Cómo va a ganar un premio científico antes que yo? Ay, qué pesado A ver cuánto te pidas Tengo una tarta de chocolate en casa Que tiene una pinta Bueno, ¿sabéis qué? Tienes razón Es imposible que este cacharro Pues lea la mente de nadie Y mucho menos que me den un premio científico Claro, antes te lo darían a ti ¿Verdad, Lupita? Y vamos, Lucho Me invitas a esta tarta de chocolate Tan rica que tienes en casa Pero, claro que sí ¿No creeréis? No, 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 no Claro que sí lo podéis creer Claro que sí ¿Te puedes creer lo que han dicho? Como si yo no pudiera pensar en otra cosa que no sean zanaorias Es que tú siempre piensas en zanaorias Eso es totalmente falso Yo pienso en un montón de cosas más ¿Ah, sí? A ver, ¿en qué? Pues, pues, pues en tarta de zanahorias, crema de zanahorias, ensalada de zanahorias. En salada de zanahorias, croquetas de zanahorias, zanahorias al vapor, zanahorias en salsa, zanahorias, fritas de zanahorias. ¡Me crispan las orejas! Yogur de zanahorias, cenado de zanahorias, galletas de zanahorias. En Florencia todo el mundo conocía a Leonardo. Se pasaba todo el día nuevas máquinas creando. Soñaba con volar y bajo el agua caminar. No tenía los recursos para llevarlas a cabo, Pero el duque de Milán le ofreció trabajo más. Nunca comprendió sus dotes de invento. Todos se reían de él. Da Vinci era un neño avanzado a su tiempo. Un genio incomprendido, hoy tan reconocido. Un hombre de talento creando mil inventos. Por pintar la geopolda y por otras muchas cosas. Pasó a la historia. Pasó a la historia. Era tan perfeccionista y apuraba siempre el tiempo. Para tallar una estatua y a la vez pintar un fresco. Leonardo era incapaz de sus obras acabar. Pero el duque de Milán a Francia declaró la guerra. Perdió y Leonardo tuvo que escapar con sus ideas sin poder imaginar. Que el futuro las haría realidad. Y la última escena pintó. Da Vinci era un neño avanzado a su tiempo. Un genio incomprendido, hoy tan reconocido. Un hombre de talento creando mil inventos. Por pintar la geopolda y por otras muchas cosas. Pasó a la historia. 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 de los árboles. Pues porque ha llegado el otoño. ¿Y por qué ha llegado el otoño? Porque es la estación del año que va después del verano. ¿Y por qué va después del verano? Porque empieza a hacer frío. ¿Y por qué? Porque la Tierra se aleja del sol. ¿Y por qué? Ay, Lulila, eres demasiado pequeña para entenderlo. Lupita, ¿qué te pasa que estás tan enfadada? Ay, que Lulila no deja de preguntar por qué esto, por qué el otro y ya no puedo más. Bueno, mi amor, es que si no sabes algo, tienes que preguntarlo. Pero es que Lulila no sabe nada. Mi vida, es la más pequeñita de la familia. Sí, bueno, pero cuando yo era tan pequeña, no preguntaba todo el tiempo. Te lo digo yo muchísimo más. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pero mira, de tanto preguntar, te has convertido en una chica superlista. ¿Y sabéis qué? Gracias a personas como vosotras, que son tan curiosas, hoy podemos entender mejor por qué una hoja cae de su árbol o la manzana de su rama. A ver, listilla, ¿te suena de algo Isaac Newton? Ahora lo caigo. Yo tampoco. Pues hoy os contaré su historia. En la familia Newton, todos habían sido granjeros. Una tradición que pasó de generación en generación hasta que llegó el pequeño Isaac. Estaba claro que aquello no era lo suyo. Él prefería observar la naturaleza que le rodeaba, preguntando la causa de todo lo que sucedía en su entorno. Cansados de sus preguntas, lo mandaron a estudiar bien lejos. Así fue como Isaac acabó en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Allí aprendió los principios de la física, las matemáticas, la astronomía. Pero cada vez que Isaac formulaba una pregunta, sus profesores parecían no tener todas las respuestas. Lejos de desanimarse, el joven estaba dispuesto a encontrar una explicación a todos los fenómenos naturales. Hasta que un día se encontró cerrada la universidad. La peste se había propagado por todo Londres, obligando a Isaac a volver a la granja. Pero Newton no tiró la toalla. En vez de convertirse en granjero, comenzó a aplicar sus conocimientos estudiando la naturaleza que le rodeaba. Tenía que encontrar la causa que originaba todos los sucesos que veía y que entonces no tenían explicación. Un día de lluvia observó un gran arco iris. Pero, ¿por qué aparecía de la nada? Isaac buscó y buscó la razón. Y por fin dio con la respuesta. Cuando la luz del sol incide en un prisma, como las gotas de la lluvia, la luz se divide en un montón de colores. Así, Isaac demostró que la luz no es blanca como se creía, sino que se compone de todos los colores del arco iris. Otro día, estaba durmiendo la siesta bajo un árbol cuando una manzana le cayó en la cabeza. En vez de maldecir su mala suerte, Isaac se preguntó por qué aquella manzana caía hacia abajo y no hacia cualquier otro lado. De nuevo, se encerró en su estudio y no paró hasta comprobar que aquella manzana era atraída por una fuerza invisible hacia el centro de la Tierra. Era la que ahora conocemos como la fuerza de la gravedad. El joven Newton no tardó en demostrar que cualquier objeto siempre permanece quieto hasta que una fuerza lo mueve. Esta es tan solo la primera de las tres grandes leyes de la física de Isaac Newton que explican la causa del movimiento de todo lo que nos rodea. A su regreso a la universidad, Isaac sorprendió a todos con sus teorías. Por eso, acabaron nombrándole profesor con tan solo 27 años. Así pudo enseñar a todo el mundo sus descubrimientos que finalmente acabaron asentando los principios de la física moderna. ¡Anda! Pues si queda curioso Isaac Newton. Sí, estaba todo el tiempo pensando por qué pasaban las cosas. ¡Como yo! Sí. Y gracias a su curiosidad podemos entender muchos de los fenómenos de la naturaleza. ¡Ay! Tienes razón, Lucre. Tengo tantas cosas que saber. ¿Por qué sube y baja el agua en la playa? ¿De dónde viene la luz de la lámpara de mi habitación? ¿Existen los extraterrestres? ¡Ay! Los extraterrestres. ¡Me voy! Tengo mucho que investigar. ¡No! Ya lucré. Dime, mi amor. ¿Por qué sube y baja el agua en la playa? Bueno, pues eso es por culpa de los mares. Y te explico. Tiene que ver con la distancia que hay entre la tierra y la luna. ¿Y de dónde viene la luz de la lámpara? De la habitación de Lupita. Bueno, era tuya, la de Lucho, la mía. Tiene que ver con la electricidad. Y la electricidad llega a las casas a través de los cables. ¿Y que existen otros extraterrestres? ¿Como vosotros? No. ¿Y por qué? Bueno, porque no sabemos si hay vida en otro planeta. ¿Y por qué? Pues porque aún no lo hemos descubierto. ¿Por qué? Porque aún no hemos podido volar a su planeta, Luli. ¿Por qué? ¡Luli! Nos vamos a la biblioteca y vas a encontrar todas las respuestas a tus preguntas. ¡Vale! Pero bueno, ¿qué estás mirando? Estoy resolviendo un misterio. No entiendo por qué las zanahorias caen de ese árbol. Es muy fácil. Es por la ley de la gravedad. Newton descubrió que las manzanas... Un momento, ¿has dicho zanahorias? ¡Qué tontería! Todo el mundo sabe que las zanahorias no caen de los árboles, sino que salen de la tierra. ¿Ah, sí? ¿Entonces cómo explicas eso? Pero... ¿Ves? Es un misterio de la naturaleza. Esto sí que me crispa las orejas. Newton era un niño muy curioso y preguntó. Contemplando la naturaleza, él creció. Su familia siempre fue granjera de tradición. Buscando respuestas a la universidad, llegó y a sus profes. Preguntaba sin parar sus cuestiones. no sabían explicar cuando la peste se empezó a propagar. A la granja tuvo que regresar. Cada suceso tiene una explicación, una causa que al final lo originó. Son las leyes de la física que Newton denunció. Singulares teorías que Isaac Newton descubrió. Por su cuenta Newton comenzó a estudiar los fenómenos naturales quiso explicar. Observando un arco iris descubrió que la luz se compone de colores rojo, verde y azul. Bajo un árbol descubrió la gravedad cuando una manzana le hizo despertar sus teorías. A todo el mundo demostró que en Cambridge le nombraron profesor. Cada suceso tiene una explicación, una causa que al final lo originó. Son las leyes de la física que Newton denunció. Singulares teorías que Isaac Newton descubrió. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y a todos sorprendió. Luchos iguales, no importa cuál es tu color, Martin Luther King fue la llave, pacíficamente luchó, oh, oh. Lunes de leyenda. Hoy, Martin Luther King. Ay, chicos, no saben la ilusión que me hace ver vuestro éxito en el concurso de mascota de hoy. Ay, gracias, Lucre. Pero yo ya sabía que mi perrita Queen iba a ganar. Es la más cariñosa de todo el parque. Qué bien. ¿Lublu, y en qué consiste tu premio? El de mejor poesía. Pero, ¿no es un concurso de mascotas? Claro, es que mi Lolo Lope recita muy bien, ¿no? Qué gracioso. ¿Y Luchito, por qué tú no ganaste el premio? Es que no me han dejado ni participar. No, no me digas eso. ¿Por qué? Dicen que Fernando no cumple las normas del concurso. Pero, mi amor, ¿quién es Fernando? ¿Quién va a ser? Mi jefe. Decían algo de que no tenía el color adecuado. No es justo. Ay, no puede ser que te hayan dicho eso. ¿Discriminarlo por ser de un color diferente? Eso díselo a los jueces. A ver, a ver. Todos tenemos un aspecto distinto. Y todos somos iguales. A ver, ¿de qué color soy yo, Lucho? De color negro. Y tú, mi amor, ¿de qué color eres? Amarillo. ¿Lu-blu? Azul. ¿Y tú, Lupita? Yo de color rojo. Todos tenemos que ser tratados por igual, seamos el color que seamos. Eso, en Estados Unidos hace años, no era así. Pero gracias al protagonista de hoy, todo comenzó a cambiar. A mediados del siglo pasado, los habitantes de una parte de Estados Unidos no eran tratados de forma igualitaria. La población de raza negra era considerada inferior y por eso no tenían los mismos derechos. Muchos de ellos comenzaron a organizarse y luchar por la fuerza para ser tratados por igual. Pero la situación no paraba de empeorar. Por ejemplo, se decretó que las personas de piel negra no podían ocupar los asientos delanteros de los autobuses, destinados a los de piel blanca. Hasta que un día, una valiente mujer llamada Rosa Parks se negó a levantarse de su asiento. La policía no dudó en meterla en la cárcel. Pero aquel gesto llamó la atención de un joven llamado Martin Luther King. Martin se desplazó hasta allí, exigiendo justicia para Rosa. Pero las autoridades no estaban dispuestas a ceder. Gente de todas las razas comenzaron a unirse a él para defender sus derechos por la fuerza. Pero Martin aseguraba que esa no era la forma de conseguirlo. Debían hacerlo de forma pacífica. Así que se le ocurrió convencer a toda la población de raza negra para que dejaran de utilizar los autobuses. Nadie creía que aquello fuera a surtir algún efecto. Pero un año después, las autoridades se dieron cuenta de que los autobuses aún circulaban vacíos. Finalmente, acabaron cediendo. Y eliminaron por completo aquella absurda norma. Aquel éxito alentó a Martin a seguir luchando por la igualdad. Comenzó a dar discursos por todo el país, sumando a más y más gente a su causa. Estas ideas parecían inquietar a sus enemigos, que hicieron de todo para evitar que Martin tuviera éxito. Pero no se dio por vencido. Otros grandes líderes comenzaron a unirse a su lucha, consiguiendo que la gente de raza negra tuviera los mismos derechos que los demás. En algunos lugares como las bibliotecas o los comedores. Sin embargo, a Martin no le parecía suficiente. No pararía hasta que todos tuvieran los mismos derechos. Así que organizó una marcha en Washington, la capital del país, donde pronunciaría un discurso que cambiaría para siempre la forma de pensar de todo el mundo. Un año después, el presidente John Fitzgerald Kennedy canceló para siempre la ley de derechos civiles, prohibiendo así que la gente de raza negra fuera discriminada. Aunque al principio no todos aceptaron aquella ley, Martin Luther King por fin había conseguido su objetivo. Poco después, fue nombrado persona del año por la revista Time y recibió el más importante galardón, el Premio Nobel de la Paz. Gracias a su lucha sin violencia, en la actualidad, mujeres y hombres de muchos países, sean del color de piel que sean, son tratados por igual. Aunque por desgracia, aún quedan muchos otros sitios donde se siguen vulnerando sus derechos. Pero eso no es justo. No puedo creer que haya tantos sitios donde no se trate igual a todo el mundo. Es así, mi amor, y aún queda mucho por hacer. Pues, ¿sabes qué? No me pienso quedar de brazos cruzados. Ni yo. No, yo tampoco. Pero, pero, ¿qué podemos hacer? Pues, tendremos que hablar con los organizadores del concurso. ¿Cómo no? Eso, tienen que cambiar las normas. Sí, se van a enterar. Ay, mi niño, no. Recuerda que Martin Luther King luchaba siempre de forma pacífica. Pero, de todos modos, ¿tú no me habías dicho que tenías una mascota que era un hámster? Sí, Fernando. Lo tengo aquí mismo. No es verdad. Bueno, aquí estamos, ¿no? A ver. Está esperando. Pero, mucho. Eso es una rata. Sí, sí, solo es Fernando. Es una rata. ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Chicos! ¿No decías que todos somos iguales? ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Qué contenta estoy! Por fin he terminado de arreglar la madriguera. No sabes cómo la dejó ese amiguito tuyo. Pues justo quería contarte que he estado hablando... Desde que Fernando se fue a vivir con Lucho, soy una coneja nueva. Pues ahora que lo dices, mira quién me he encontrado. ¿Fernando? Lucho ya no puede llevárselo a su casa, así que le he dicho que puede volver a vivir con nosotros. ¡Qué suerte, ¿verdad? Pero, yo no. Yo me niego. Esa rata no vuelve a entrar en la madriguera. Me parece increíble que digas algo así. No se puede discriminar a nadie así. Pero, pero yo no. Venga, Fernando, no me hagas caso. Vámonos, que te enseño tu nueva habitación. Me crispa las orejas. A mediados del siglo pasado en parte de Estados Unidos no trataban a la gente por igual. Si negra era su piel, poco a poco comenzaban a luchar contra tantas injusticias reflejadas en la ley. En el autobús solo podían usar los asientos traseros, pero una mujer no lo quiso acatar. Se llamaba Rosa Parks y por eso la llevaron a prisión. Martin Luther King vio aquello y pensó que algo debía hacer. Y convenció a la población de raza negra para dejar de usar el bus. Porque todos somos iguales, no importa cuál es tu color. Martín Luther King fue la llave. Y os lo he comentado. ¿Cómo se negaron a subir al bus? Se quedaron casi vacíos y quitaron esa norma al final. Pero Martin Luther King, yo que aún no había tanto por cambiar, comenzó a dar discursos contra la desigualdad. Una marcha en Washington organizó a la que miles se unieron. Su discurso emocionado convenció y en el mundo algo cambió. Luego el presidente Kennedy prohibió que discriminasen a las personas por su color. Y Luther King por su lucha sin violencia recibió el Nobel de la Paz. Porque todos somos iguales, no importa cuál es tu color. Martin Luther King fue la llave, pacíficamente luchó. Porque todos somos iguales, no importa cuál es tu color. Martin Luther King fue la llave, pacíficamente luchó. Oh, oh, oh. Eh, eh.